Ay, su amor es dinamita pura pero para matarme Sin compasión su amor es una cura cara que al coraje para te Provoca no contestarte, aunque quisiera escucharte Estoy parchao con los parceros y me dicen que debo olvidarte Ojalá fuera a vestir, pero si te diera el cielo no me darías lo mismo Por favor no me llames, que es difícil dejar en visto tus mensajes ¿Cómo se supone que voy a olvidarte? Si no dejas de salirme en todas partes, en todas partes Por favor no me llames, que es difícil dejar en visto tus mensajes ¿Cómo se supone que voy a olvidarte? Si no dejas de salirme en todas partes, en todas partes Ojalá que te consiga con el frío y te haga falta un beso mío Que cuando tu boca besa otra solo sienta el vacío Porque no estás al lado mío, aunque aquí yo soy el único jodido Porque cuando beso en ti a veces sonrío No entiendo como si me dejaste partido Pero así que tú vete corazón mío Y no me digas pendejada Que tú no me quieres nada Dejemos las vainas claras Ya no sigas esto para No me digas pendejada Que tú no me quieres nada Dejemos las vainas claras Ya no sigas esto Ay, ojalá fuera distinto Pero si te diera el cielo Tú no me darías lo mismo Por favor no me llames Que es difícil dejar en visto tus mensajes ¿Cómo se supone que voy a olvidarte? Si no dejas de salirme en todas partes En todas partes En todas partes Por favor no me llames Por favor no me llames Que es difícil dejar en visto tus mensajes ¿Cómo se supone que voy a olvidarte? Si no dejas de salirme en todas partes En todas partes No me llames